Soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela. Las autoridades del municipio de Pastaza recorrieron el barrio Las Palmas para constatar el arranque oficial del proyecto de asfaltado y alcantarillado sanitario y pluvial. En este sector el municipio invierte 1.176.000 dólares para la intervención de aproximadamente 2 kilómetros en 4 calles del sector. Con acciones concretas, la actual administración está transformando las vías de nuestra ciudad. A través de la unidad de servicio social se realizó una nueva entrega de zapatos a niños de escasos recursos económicos de varias comunidades de la parroquia Veracruz. Estos zapatos fueron conseguidos mediante autogestión, demostrando el compromiso de la actual administración con los sectores más vulnerables. Autoridades y técnicos del municipio de Pastaza mantuvieron una nueva reunión con dirigentes barriales de Puyo, con el fin de seguir socializando la ordenanza que regula el uso de los espacios y canchas deportivas y trabajar en el reglamento para la administración y buen uso de estos espacios públicos. El Consejo Municipal aprobó el informe financiero para la certificación plurianual para la construcción del Parque Central de la Parroquia Simón Bolívar. El informe detalla el compromiso financiero para el proyecto de 600.000 dólares y permitirá que los recursos estén garantizados para la ejecución de esta obra. Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales. Gracias.